Luego de un fin de semana de convivencias con sus seguidoras, CD9 continúa con las sorpresas, ahora al sumar su talento con el grupo español Sweet California, con quienes grabaron el video Vuelves. Unos estudios al sur de la ciudad se convirtieron en el escenario perfecto para la filmación de este video, en que las dos boy band se reencontraron para estrechar la amistad, compartir su buena vibra y talento. Durante la grabación del video, CD9 y Sweet California confesaron estar emocionados por esta participación que dedican a sus seguidoras. Los chicos de CD9 analizan la posibilidad de ir a España como invitados de Sweet California quienes ofrecerán en abril un concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid. Con información e imágenes de Verónica Pérez, Notimex. Con información e imágenes de Verónica Pérez, Notimex.